Ay, esos exámenes, hermano, ay, yo me amanecí. Qué complicado eran esos cálculos, ¿sabes? Para yo poder lograr, graduarme. Hermano, qué difícil es, qué difícil es, ¿verdad? Con este calcicita, ¿verdad? Qué difícil es. Amén. De la consejería. Y a veces no se amanece todo. Pero mira qué simple es, Señor. Solamente lo que tiene que hacer es dos cosas. Orar, hermano, y empezar a tomar paso de fe. ¿Quién joda aquí, hermano? De verdad, hazse la mano porque si no, el Señor no está mirando. Hermano, aquí somos una familia para ayudar. El que no joda, el que joda. Si no estás jodando, hermano, joda. Ay, que no me tengo tiempo porque tengo que levantarme rápido. Y tengo cinco minutos para llegar, para trabajar. Ah, un sacrificio, levantarte media hora. ¿A la hora? Porque tú no sabes si vas a llegar al trabajo. Porque tú no sabes cuándo te vas a morir. ¿Quién sabe cuándo se va a morir aquí? ¿No lo digas? Amén. Pero yo sé que hay vida en Jesús. Yo sé que no importa lo que pase a mi alrededor. No importa lo que pase en mi vida. No importa los problemas que vengan. Yo sé que tiene creído en el invisible, en el Cristo de la gloria. A quien me tiene preparado una morada para la gloria. Hermano, ¿saben que yo he soñado como esa morada muchas veces? Pastor, he soñado muchas veces como esa morada. Y yo quisiera abrir mis otros. Amén. Porque es tan precioso lo que el Señor tiene para estar ahí uno de los otros. Amén. Y quizás ustedes, no, es que usted tenía que morir. No. Bueno, pago Dios para mí morir es ganancia. Amén. Porque usted dice que yo no voy a morir ahora mismo que yo. Nadie. Amén. Pero ¿qué quiere la vida tener? No dormir. Está pagando el precio. Está jorando. Está dando un paso al fe. Porque, hermano, cuando tú vas a cruzar de allá de México para acá, hay una frontera. Cuando tú vas a pasar de Salvador hacia acá, hay una frontera. Todo el mundo está hecho de frontera para que tú vas a ir de un lado al otro. Amén. Y quizás vienen y no pueden pasarla. Una situación u otra no pueden pasarla, pero hay veces que pueden pasarla. Así que hay una forma de tú cruzar la frontera. Salta a los pobres. Salta a los pobres. Una de las formas es honrar para ti y madre. ¡Alaba! ¡Amén! Una forma de cruzar la frontera, ¿tú sabes qué es? ¡Amén! De ornerizar. Y por el mundo y practicar en la orneria. Otra de las formas que tú puedes tener para cruzar la frontera, ¿tú sabes qué es? Adorar a Dios en el fin y en verdad. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Otra forma para tú poder cruzar la frontera, ¿tú sabes qué es? ¿Amén? Vivir una vida agradable a Dios. Otra forma es, hermano, la pareja que Dios te dijo, hermano, vámona. Protéjela. ¡Amén! Ese es el problema de nosotros. Diga, orgullo. No queremos reconocer que estamos mal. No queremos reconocer que somos pecadores. Creemos que nos lo sabemos todos. Creemos que somos la Coca-Cola del desierto, la última, hermano. Creemos que somos lo mejor que Dios hizo en este mundo, hermano. Que tú no necesitas de Dios, pero tú ¿sabes qué? Le tengo malas noticias. Si tienen esa mentalidad, hermano, no te vistan, que no bajan. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Todo el mundo tiene un pasaporte. Diga, yo tengo un pasaporte. Tengo un pasaporte. Yo compré un pasaporte. No. El Señor me regaló un pasaporte, diga. El Señor me regaló un pasaporte. Para yo poder viajar a la Ciudad Santa Excelente. Que se llama la Nueva de Jerusalén. Hermano, tú sabes cómo tú puedes cruzar la frontera. Esas amistades que tienes. Yo no sé qué se lo estoy diciendo aquí. Esas amistades que tienes y no te hacen bien. Aléjate de ello. Ese hábito que tienes. Te estás viendo la novela de la... ¿Qué te decimos eso? La novela. Hombre de estar mirando las cosas de Dios. Hermano, viajate. Yo no sé. Pero hermano, no quédate que implicarme. ¿Por qué? Porque el pastor no está para cristal, sino para enseñar y desde el principio. ¿Amén? La palabra igual, hermano. Está para enseñarnos nosotros. Pero hay cosas en la vida de nosotros que nosotros tenemos que cambiar. Si quieres cruzar la frontera, tienes que cambiar. Porque hay potencial en ti. ¿Ok? Si cruzas la frontera, tú sabes qué va a pasar. Que Dios te va a empezar a usar. ¿Amén? Cuando damos un paso de fe, entonces también tú puedes moverte a la promesa que Dios tiene para ti. Pero tienes que darle un paso de fe. Si en realidad tú eres una nueva criatura, entonces deja que el Señor entregué con tu mente. Cambia tu mente. Cambia tu forma de actuar. Cambia tu forma de vivir. Cambia tu forma de hacer las cosas. Dios me cambió. ¿Por qué? Porque me subentía. ¿Cuál es tu bolián? Dígame. Preguntale a quien está atuado. ¿Cuál es tu bolián? ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu gigante que tú tienes que derribar? ¿Cuál es el gigante que tú tienes que tumbar? ¿Cuál es el demonio que te está arretando? ¿Cuál es la pared que si tú quieres que tú derribe? Pero si no vas a hacer todas estas cosas, lo tienes que hacer en el nombre de quién? De Jesús. Usted no tiene que ser pastor. Usted no tiene que ser evangelista. Usted no tiene que ser un profeta de mano. Usted tiene que tener un título para moverte bajo la autoridad de Jesucristo. En este capítulo, los discípulos nos dieron. Vieron los apóstoles, Juan entre ellos. Él no quería, él no sabía, pero había un hombre que no sabía su nombre. Y él quería hacer algo. Y los fracos vinieron a los mismos discípulos. Pero espérate, ¿pero cómo es posible todo? Si este hombre nosotros no lo conocemos. Y Jesús le dijo, bueno, déjalo. Si él está con nosotros, no está contra nosotros. Amén. Yo no sé bien de ustedes, en un momento dado de su nombre, visitó una iglesia. Y aunque tú no era parte de la iglesia, Dios tenía una palabra para tú entregarle a alguien. Porque Dios tuviera un enviado del Señor en esa iglesia. Y a veces decimos, mira, no, que no hable porque él no pertenece a la iglesia. Hermano, a veces hay que dejarlo si viene de la parte de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque él, si no está contra ti, va a estar a la palabra de Dios. Amén. Yo me acuerdo de una vez que había un hermano, un hermano, una iglesia, que venía con un sobre aquí, hermano, venía corriendo. Así, se metió a la iglesia, estaba pensativo en la iglesia, y miraba a otro, se levantaba y empezaba a dar vuelta y empezaba a mirar. Y decía, esto no está loco. Y empezaba a mirar y a dar vuelta, y volvía, y daba la vuelta. Y decía, esto no está loco. Y le había puesto la mano y le decía, pastor, yo necesito que usted me dé la oportunidad de hablar. ¿Cierto? Y yo lo vi en el rápido, que es el sagrado. Amén. Y él dijo, no creo que va a hablar. Bueno, tanto existió el pastor, le dijo, no me puedes hablar, pero quédate allá. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir? Y empezó a ir por la silla y le dijo, tú, yo quiero que pases aquí. ¿Para qué? Y él dijo, ¿qué es un sobre para entregarte a ti de pata del Señor? Tú estás pasando por unas pruebas, tú estás perdiendo tu casa, tú estás perdiendo tu casa, tú estás perdiendo tu casa, tú estás perdiendo toda la propiedad. Pero el Señor me dice que te entregue el tesoro y yo voy a entregarlo por el nombre del Señor. Porque el Señor me dice que te entregue el tesoro y cuando lo abrió no podía ver, no podía entender la suma que tenía ahí, hermano. Porque ahí es que Dios actúa así. Porque Dios, si está contigo, aquel no está con plato. Amén. Un paso, lleva a los pasos, diga. Un paso, lleva a los pasos. La tercera cosa es que nos unamos con gente que profesa y merece la fe. Cuando tú oras, cuando tú te vas a dar un paso de fe, tienes que unirte con gente que profesa la fe. Hermano, no te vayas a unir con aquel que no cree. No te vayas a unir con aquel que tiene otra forma de mirar la vida. Otra forma de interpretar la Escritura. Amén. Si usted está aquí en esta tarde, usted tiene lucha, tiene problemas y va a seguir teniendo lucha y problemas, pero ¿sabes qué? Dios te da a ti la oportunidad. Empieces a dar un paso de fe. Permita que seas sincero con él. No que se lo diga pastor, sí, pastor, yo creo en eso. Pero no cree. Porque, hermano, no hay que decir que se denuncie. Dios quiere hacer algo contigo en esta tarde. Dios quiere hacer algo mariento de vida en esta tarde. Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero tú tienes que estar dispuesto a entender que Dios quiere hacer grandes cosas contigo. No es los domingos nada más. No es los jueves nada más ni los viernes. Es todos los días de tu vida. Gloria a Jesús. Si usted va a pedir que usted ponga de pie. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Dios. Toma que los otros días, hermano, estaba bien triste. Aquí, mi hermana, por eso. Porque veía que la gente cuando hablaba de Dios, no ha levantado sus manos. Y el trigo, hermano, yo lo sé. Yo lo siento en mi corazón a veces. Hermano, ¿ustedes saben qué pasa? Que nosotros que yo tengo, ustedes sean como nosotros. Yo quiero que ustedes hagan el Señor como yo la hago. Y a veces, no, porque Dios no es así. Dios te usa, pero depende de ti. Tú no puedes forzarte para hacer algo que no siempre. Hermano, Dios está buscando un pueblo que la doy en el Espíritu de verdad. Un pueblo que le crea a Él. Un pueblo que esté comprometido por el Señor. Un pueblo que diga, ya basta. Ya basta. Y yo quiero una segunda oportunidad. Señor, así como tú hiciste, que va a enseñarte en aquel monte de la transformación. Que para ti no va a haber más edad imposible. Que tú puedas hacerlo de repente. No, Dios quiere actuar en tu vida de repente también en esta tarde. Pero tú estás dispuesto a recibir. Estás dispuesto a recibir. A ver si más quiero con recibir el mal. Yo diría que lo veo a todos ustedes. Y desde ahí ustedes me vengan a mí solamente. Gloria en el sucio. Pero tú sabes que puedo ver. Y le digo con toda honestidad. Y muchas caras de ustedes de belleza. ¿Verdad? Pero a un pueblo triste. Tengo mucha gente triste, hermano. Tengo mucha gente que necesita. Del Señor. Como un pueblo. Que aunque estamos aquí, hermano. Estamos adorando. Y escuchando la palabra. Necesita. Quizás por la mala experiencia que ha tenido. Quizás por la cosa que está viendo. Pero no se trata del pastor. No se trata de la iglesia. Se trata de una relación con el Señor. Yo no sé si tú necesitas una emoción. ¿Verdad? Aquí hay aceite y yo lo traje. Yo no sé. Cuando mi hermana dijo que la emoción. Pero tú sabes qué. Que hoy me trae de la emoción. La derramé sobre mi mamá. Y empecé a ungirme yo mismo. Amén. Porque yo quiero la emoción del Espíritu Santo. Amén. Amén. El aceite es un ciclo de emoción. Y yo no sé si tú necesitas. Y yo no sé si tú necesitas. Ponete un poco de aceso en tu cabeza. Yo no sé si tú necesitas. 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 Gracias.